Monólogos, sin propina monólogos Monólogos, sin propina monólogos Ahora, con el coronavirus nos tocó a todos vivir una nueva realidad Y es usar tapabocas Ah sí, es muy incómodo, ay sí, seamos honestos, qué pereza Y además porque yo soy obsesivo Hay gente que usa un tipo de tapabocas que todo el tiempo cuando habla se le va como cayendo ¿Han visto? Que es como hablando así todo el tiempo y después se lo acomodan otra vez Otra vez, otra vez, y me ando como de desespero Como amigo, usted no tiene un tapabocas, usted tiene un descaderado ahí Que las mujeres saben de lo que hablo con el descaderado Que el descaderado de las mujeres es un pantalón que se les ve muy lindo Pero todo el tiempo y le está cayendo Todo el tiempo es como arriba, así acomodándose Y, 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 si pudiera hablar la vagina de esas mujeres Porque el tiro del pantalón todo el tiempo es ahí, 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 machacando Las declaraciones de una vaginita serían No, vea, la verdad El pantalón es muy bueno Forma muy lindo, toda la cosa Pero yo, pues, o sea, boquito orgía todo el día Pero yo le voy a decir Yo cuando orino no controlo el chorro No sé para dónde va A veces me salen tres chorros a la vez Muchachos, no sean desestapabocas Vea, analizando bien los centros comerciales Hay muchas cosas que me emberracan Pero una en específico Subir la escalera eléctrica o bajarlas Y la gente que se queda abajo o arriba Que se queda ahí parada Que como que ellos creen que van solos allá Y también han de subir y quedan ahí Y atrás ese montón de gente represándose Y uno, hey, conorra, correte, pues Me empujan Otra cosa A la maquinita que me devuelve el papelito Yo, por lo general, soy de los que le respondo No sé si a alguien aquí le ha pasado Que uno como que echa el recibo y le dice Gracias por su visita Y uno, no, a vos Yo soy como Ante todo la formalidad Listo Porque yo siento que si uno no le responde cortésmente Ella no debería parar de palo, no Como que, ah, no me contestó esta Pues no, Eva Así debería ser Hay que promover los valores Los parlantes en los centros comerciales O en la terminal O en el aeropuerto ¿Ustedes entienden algo de lo que dicen ahí? Son como pedazos ahí que como que la cabeza es como Ah Que empiezan como El propietario le dice Marica, uno duda y una vez Marica, pues yo no tengo carro, pero ¿Será que me gané uno y le está allá en el parque? Es una broma, es una broma Marica, no entiende uno un culo Y han visto que todas esas peladas tienen como un hablado estándar Todas hablan igualito Yo no decía así en la vida normal Serán así como que van a moteliar Me dan la especial, por favor Agárramelo a otra tetica que te me da esa necesidad No hay nadie más orgulloso que un papá con un hijo que hace deporte ¿Por qué? No tengo idea Pero usted dice ahí su hijo Papi, va a jugar fútbol, el mejor bebé El mejor, soy mucho mejor hincha papi Aquí está papi, hay que ver un papá viendo un partido de fútbol de un hijo Dale, dale Mateo, dale Dale Mateo, eso Dale Mateo, eso Eso, ahorita te mete en Mateo Dale, dale, dale A mí, me da más mucha ternura el papá del niño que chupa banca Que es el man que va siempre con el mejor uniforme Y tal, el niño va a jugar hoy Yo creo que sí, yo creo que sí, esa la moral sí o qué papi Es muy tierno, es muy tierno Ay, profe, ponga al niño, ponga al niño Y el niño es como Es que el niño es malo Muy malo O sea que de suerte es suplente Monólogos Sin propina, monólogos Monólogos Sin propina, monólogos